Este es Siloés Siri TV para el mundo entero, domingo 25 de noviembre 2018, ya entra la tarde, 4 y 10 de la tarde, estamos en los torneos del Embalse Enrique Cayonalejo, este es el torneo de Pachito, ya se va a empezar el último partido de la jornada de este 25 de noviembre 2018, mientras tanto los niños aquí recochan y arranca pues el partido, este es Siloés Siri TV para el mundo entero, torneo del Embalse Enrique Cayonalejo, este es el torneo de Pachito hoy domingo 25 de noviembre 2018. Sonido ambiente, música vieja, por lo mejor aquí es música salsa, huahuancó, pachanga, montunos, pero hoy es música vieja, tremenda pataota. Este es Siloés Siri TV para el mundo entero, por lo menos en el Embalse Enrique Cayonalejo, acá en Sinoés, Cali, Colombia y Suramérica, el fondo de los faralleles de Santiago de Cali. Est Michelle, entregaron ánder y coexistirti,říle a todos ellos, por lo menos y sería un poinho, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!